Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer una comparación con el equipo Lenovo Yoga con un procesador Intel Core i7 de séptima generación y una RAM de 8 GB y un disco duro de almacenamiento de 500 GB con un valor aproximado de $1,800 dólares. Junto al equipo de Windows Mobile, un WinzBook con un procesador Intel Celeron N4100, una RAM de 8 GB más una ROM integrada de 128 GB SSD y un disco SSD 256 GB de almacenamiento y un valor aproximado de $650 dólares. En ese momento, como pueden ver, tenemos un proyecto de Astro Effect, es un software para edición de video profesional y animaciones y para poder correr este software se requiere de una máquina de alto rendimiento. Vamos a hacer el experimento en 3 segundos para ver cuál tiene mejor funcionamiento con el software. 1, 2, 3. Como pueden notar, ya el equipo de Winz Mobile está corriendo perfectamente y el equipo Lenovo está teniendo dificultades en ese momento para poder reproducir el proyecto, la cual es el mismo. Lo pueden notar previamente. Y con esto podemos demostrar que los equipos de Winz Mobile cuentan con una tecnología interna que ayuda a procesar estos programas que requieren de demasiado rendimiento. Muchas gracias por su atención.